Música 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 Por razón, pero es muy a ti, pero es muy a ti. ¿Qué te sigo? Adorame, brindame. Busca mi escargo, y Dios va a estar por la piel. Sé que no me díselo, a la mitad un brazo, a su brazo, por romper la piel que nace bien, Considér'me, aquí hace ser agradecido así. Ostres, estres, estres, sin alicia, o la italasia es muy linia, no la vés, 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 no la vés. Pasa ti sometas pistos, a ti que haga más pistos. ¡Gracias!